En días recientes, un buen amigo periodista católico, ya mayor y que se ha dedicado básicamente al comentario, a escribir columnas de opinión, que es un buen católico que ha tenido muchísimos años en la prensa y que le ha tocado vivir años sumamente duros de los conflictos. Él es norteamericano, pero ha estado viendo todos los conflictos y las peleas que siguieron al Concilio Vaticano II desde el punto de vista de la doctrina, de los sacerdotes que se apartaban de la iglesia, la caída de las vocaciones, los debates ideológicos, los católicos que se llaman católicos, que tienen gran influencia en la vida pública, pero que no se guían por ninguno de los principios fundamentales de la fe o de la doctrina social de la iglesia. Y en todos estos cambios, él escribió recientemente un artículo sobre lo que él llama las batallas litúrgicas. Yo creo que esto sucede en todos lados y se ha agudizado de una manera especial en Estados Unidos porque, como saben ustedes, en Estados Unidos la popularidad de celebrar la misa en la forma extraordinaria, es decir, según el misal en latín de 1963, de San Juan XXIII, se ha estado convirtiendo en algo mucho más popular. Ya no una cosa, digamos, de ancianos que anhelaban la misa en la que nacieron y crecieron antes del Concilio Vaticano II, sino en un movimiento bastante grande de parejas jóvenes con hijos. Esto se los digo porque en algunas diócesis que yo he visitado en Estados Unidos por razones de trabajo y aquí en la arquidiócesis de Denver, donde yo estoy, y donde con permiso del Vaticano siguen funcionando en la ciudad de Denver dos parroquias donde se celebra de la forma extraordinaria y en una donde se celebra el rito bizantino, o sea que tiene muchas similaridades con la forma extraordinaria, pero como es un rito oriental de la iglesia católica, no se ve afectado por las nuevas normas del Papa Francisco que restringen esta misa en la forma extraordinaria. Entonces, el tema importante es que no solamente hay una confrontación aquí entre quienes quieren celebrar en la forma extraordinaria, en la forma ordinaria, sino que incluso, digamos, dentro de la forma ordinaria, es decir, dentro del novus ordo, dentro del misal romano, el misal que celebramos todos, este amigo dice, mira, yo antes notaba que habían unas batallas bastante fuertes en la parte, si quieren, más ideológica de la misa, ¿no? Y esto lo noto porque, él dice, cuando yo trabajaba para la conferencia episcopal de los obispos norteamericanos en Washington D.C., en el gran edificio de la conferencia episcopal, había una capilla donde íbamos muchas personas a asistir a misa a mediodía, ¿no? Y esta misa era un poco frustrante porque, por un lado, muy bien que tanta gente fuera a misa, o sea que, digamos, decidía y deseaba participar en la misa, pero antes de que se uniformizara las palabras de la celebración en el inglés, porque el inglés tenía algunas traducciones distintas y tomó mucho tiempo, recién hace unos 10 años se uniformizó las palabras que se tenían que usar durante la consagración, durante la celebración, las que tenía que decir el sacerdote, algunas de las que dicen los fieles, por ejemplo, en la obra del credo, y era bastante más caótico que en el español, que compartíamos una traducción bastante mejor y única, ¿no? Entonces, en el inglés se permitían utilizar distintos pronombres, por ejemplo, a veces el pronombre neutro, ¿no?, o el pronombre masculino para referirse a Dios y él decía que cuando se daba la participación, la gente que pensaba que se tenía que utilizar el pronombre masculino, que es el de la tradición bíblica, etcétera, y los que tenían que usarse el pronombre neutro para referirse a Dios, ambos en esa parte elevaban la voz, ¿no?, convirtiendo la misa, digamos, en una pelea doctrinal ideológica, ¿no? Y que era triste que justamente la acción de gracias, el momento de la comunión suprema, o sea, donde celebramos la cúspide de la unidad de la iglesia en torno a la Eucaristía, sea un momento de división, ¿no? Entonces, él decía que la unificación de las palabras en la liturgia trajeron bastante paz, a pesar de que alguna gente dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, porque, digamos, la unificación litúrgica fue una unificación en el inglés, fue una unificación hecha con el lenguaje más ortodoxo, más tradicional de la iglesia católica, y más preciso teológicamente también, ¿no? Entonces, los sectores más liberales, de alguna forma, estaban más enojados con este cambio, y en algunos casos, unos pocos sacerdotes decidieron, este, me voy a retirar, ¿no? O sea, no irse del sacerdocio, pero retirarse de ser párrocos, porque no podían seguir celebrando la misa como ellos querían, y que era básicamente más o menos como a ellos se les daba la gana, ¿no? Pero este hermano observa, digamos, donde esa relativa, pues, pax litúrgica, ¿no? Se ha vuelto a descomponer, ya no tanto basada en las palabras de la celebración, sino en la forma de participar en la misa, ¿no? Porque tenemos personas, dice que, por ejemplo, están ahora comenzando a utilizar mantillas, eso yo lo veo en mi parroquia, ¿no? Hay muchas personas que usan mantillas en la visa en español, o en las misas en inglés, otras que no, dice, hay otras personas que, y la principal confusión llega en el momento de la comunión, ¿no? En el momento de la comunión hay párrocos que dicen que no se puede comulgar de rodillas, hay otros párrocos que dicen que se puede comulgar de rodillas, pero en la mayoría de los casos, en mi parroquia, por ejemplo, el sacerdote no ha entrado en la guerra de la comunión y se permite que la gente comulgue como prefiera en conciencia, ¿no? Entonces, en mi parroquia, por ejemplo, el sacerdote ha puesto el reclinatorio para los que quieran comulgar de rodillas y entre los que comulgan están los que comulgamos, como quien les habla, de rodillas y recibiendo la santa comunión en la boca, pero este amigo hace la lista de todas las variables que él ha visto, ¿no? Están aquellos que reciben, digamos, de pie y en la mano, están los que reciben de pie y en la boca, están los que reciben de rodillas y en la mano, están los que reciben de rodillas y en la boca, están los que reciben solamente del sacerdote de cualquiera de estas formas y están aquellos que les da lo mismo recibir del sacerdote o del ministro extraordinario de la comunión. Entonces, él dice, mira, no es una falta de unidad tan fea como la que yo notaba en la época de las batallas ideológicas donde la gente literalmente decía cosas distintas y en alta voz para, como diciendo, esta es la forma de participar en la misa, creando una división en un momento crucial y en un momento importantísimo de la celebración eucarística, ¿no? Pero, por otro lado, decía, ahora no es tan grave, pero sí es triste participar con todas estas diferencias, ¿no? Y estas diferencias llevan a que, por ejemplo, en algunos momentos, en Estados Unidos, por ejemplo, después de la liturgia, perdón, después de la consagración, ¿no? Cuando se dice, este es el sacramento de nuestra fe, el mundo de lengua inglesa había mantenido la tradición de seguir de rodillas, ¿no? Porque, como saben ustedes, en el mundo de habla hispana, ese es el momento en que, después de haber estado de rodillas, nos volvemos a poner de pie. Pero, ¿qué cosa sucede? Muchos latinoamericanos, muchos españoles, consideran que esa es la forma en la que se debe continuar porque Jesús eucaristía sigue en el altar y, en consecuencia, deberíamos seguir de rodillas. Y en Estados Unidos, muchos han visto que, a pesar de haber recibido este permiso, muchos sacerdotes, después del Concilio Vaticano II, decían, no, de pie, de pie, de pie, ¿no? Forzaban a la gente a ponerse de pie. Entonces, tenemos estas diferencias adicionales, gente que se queda de rodillas, gente que se pone de pie. Entonces, definitivamente, no hay unidad en la participación litúrgica, ¿no? Y, miren, yo entiendo que el argumento facilista y un argumento para mucha gente convincente es por eso, Alejandro, tenemos que volver a la forma extraordinaria de la misa y porque ahí todo el mundo hace exactamente lo que les dice el sacerdote y eso es verdad. Pero cuando se revisó la liturgia y la liturgia puede haber sido revisada con muchísimos defectos, con muchísimos errores, etcétera, se revisó porque ya esa forma de celebrar la misa la forma extraordinaria no estaba cumpliendo con su propósito. Lo he comentado recientemente como la participación en la misa era cero. La participación, además, en el sentido más auténtico de participación, la participación espiritual, la participación de la unidad, ¿no? Y que demuestra que al final la gran participación de la fe no está en las formas, ¿no? La gran participación de la fe no está en las formas. Está básicamente en la adhesión espiritual y esa adhesión espiritual es la verdadera, el verdadero camino, ¿no? O sea, la conversión de los corazones a Jesús y Eucaristía, el verdadero camino de la unidad. Miren, hermanos, cuando yo vi la decisión del párroco, de mi párroco, que además es hermano de mi comunidad, poner el reclinatorio, y esto lo he visto en varios lugares, y en consecuencia, al poner el reclinatorio, las personas que desean recibir la comunión de pie la pueden recibir la comunión de pie. El sacerdote no va a crear una batalla en el momento más importante después de la consagración, que es el momento en la que recibimos la Santa Eucaristía para que seamos un solo cuerpo. Esos sacerdotes que hemos visto en algunos videos que no le quieren dar la comunión a una persona en rodillas, de rodillas, o en la boca, eso es un abuso espiritual, un abuso espiritual en el que no tienen derecho. Pero obviamente, si a mí no me dan la comunión de esa forma, yo no voy a... O sea, alguien tiene que conceder y no voy a convertir una situación de pelea a un sacerdote que incluso, yo sé, está abusando de mí. Entonces, más de una ocasión me he tenido que poner de pie en una ocasión, especialmente después de la pandemia donde todavía existían las normas, lo he tenido que recibir en las manos. No voy a buscar una pelea ni voy a dejar de recibir al Señor Eucarístico en el momento más importante después de la consagración y la adoración que hemos hecho nosotros. Entonces, coincido con esto, amigo, diciendo, mira, yo no sé cuál es la solución a estas diferencias. De repente, las diferencias no es tan mal que existan y que convivan, porque la misa bien celebrada por mi sacerdote es una... por mi sacerdote, porque tenemos dos sacerdotes en la parroquia, es una misa edificante, bella y participativa. Y eso es bueno para nosotros. Pero, de repente, que haya esta diversidad, es parte de la diversidad que debe existir en la iglesia sin afectar la unidad. Y si no es así, si es que también nosotros tendríamos que encontrar un camino de la unidad, estoy completamente de acuerdo con lo que dice este amigo mío, diciendo, no, mira, la única forma como vamos a llegar a esa unidad es a través de la transformación personal. Es decir, deja de preguntarte en el momento de la Eucaristía quiénes comulgan de una forma que a ti te resulta indignante. Qué mal que este reciba la comunión así. Qué mal que este otro reciba la comunión así. todos deberíamos estar recibiendo. Hermanito, en la comunión estás recibiendo al Señor Jesucristo. No deberías estar enfocado como sea que reciba la comunión. No deberías estar enfocado en el ministerio del que estás participando y punto. En vez de estar distraído, mira qué mal vestida está esta persona, mira cómo este tipo habla en el celular. cuál es la diferencia que si tú prestas atención estás atento a cada error que se comete alrededor tuyo. Esa persona no habla al mismo ritmo que todos los demás. Ese es un gritón. Ese ni siquiera está atento. ¿Cómo estás atento tú si estás prestando atención a todas esas anomalías? Entonces, yo encuentro un coincido con este amigo mío periodista que hay un camino muy modesto a la unidad y es que todos, cada uno de nosotros haga lo posible por tener la mejor disposición que Dios ponga en nuestra alma para participar de la Santa Misa. Y les aseguro que esa mejor disposición no es juzgar a los demás. Que tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!